Gracias. Nos presentamos en ELDA y lo que hicimos fue, en aquel stand, entonces estábamos hablando del 2010 o 2009, se empezaba a hablar con un poco de paisaje productivo. Nosotros lo que buscábamos era… Bueno, pues el proyecto se consolida con un hilo conductor que es el esparto, que es un material, una planta que crece esporádicamente en este paisaje y nosotros lo que hacíamos era un proyecto que consolidaba el esparto y hacía que fuese un hilo conductor que dejase… Bueno, el proyecto se desarrolla en toda esta zona, que es en ELDA, estamos en ELDA, en la Mancia y el barrio es el Trafalera, y eso era un barrio marginal. Entonces, nosotros lo que proponíamos era un hilo conductor que hacía que la gente pudiera vivir también de ese medio del esparto. Hay como tres cimas, que sería esta ladera, esta una de las cimas y esta otra, que a través de los recorridos lo que pretende es que a través de los recorridos sean como unos recorridos turísticos y que en el paisaje lo que hace es que crea uno de estos círculos, era la producción del esparto, que era como recoger el esparto y se llamaba cocido, secado, hilado, rastrillado, como todos los procesos que se hacían tradicionalmente del esparto se iban haciendo aquí, iban dando esparto a todas estas clases, a todos estos talleres de aquí que permitían que el esparto se solutase, pues, algo tradicional como la zona de ELDA, los zapatos, las cortinas, la espayola. Y este era como lo que lo unía, que era el paisaje estaba unido con todo lo que era el esparto para la zona de ELDA. Bueno, contamos este proyecto porque al final nos supuso mucho investigar sobre esto y nos dieron una honorable mención en el Europam y eso también, pues, al final te presentaba un concurso, pues, te presentaba mucho, pero te presentaba uno y te dan algo y te quedas con muchas ganas de hacer más. Bueno, aquí se puede ver que esta era la cima de donde estaban las viviendas, aquí estaba el proceso lineal del esparto y este era como la divulgación. Un poco lo que dice ella es potenciar un elemento que existía natural en la zona, que estaba como desaprovechado. Hay una gran plantación de espartos naturales de la zona, entonces era como potenciarlo y utilizar esto para hacer un modelo productivo que revitalice toda la zona. Es tratar un límite de la población, una zona marginal, había que plantear viviendas, entonces resolvíamos el límite del casco urbano con natural mediante la construcción de la vivienda. Hacíamos sitios que formaban parte del turismo y al mismo tiempo a la gente que ya poblaba este espacio, lo hacíamos partícipes de este mundo, creando como punto de acupuntura dentro de la ciudad, donde había talleres o fábricas o comercios, todo vinculado al esparto. Entonces, es como utilizar un elemento que ya existe, potenciarlo y generar. Bueno, esto prácticamente es lo que ya hemos explicado, estar en las viviendas, que en esa calle pensamos que solamente hubiese una calle de entrada a la vivienda y que mantuviese la tradición de lo que es el zaguán, con la entrada como tomar el fresco o la fresca, según donde no se dice. Entonces, todas esas entradas te llevaban como a un patio que generaba la entrada a las viviendas. Y luego las viviendas formaban parte del pesaje productivo con huertos de autogestión que estaban en las cubiertas de la vivienda. Bueno, esta es un poco la imagen que era súper básica, pero bueno, aquí se veían las viviendas, se veía como el círculo y los caminos del esparto. Y hemos traído como las tres láminas que presentamos a Europam para que, bueno, para que siguiese un poco lo que… Sí, la presentación de un concurso. Sí. Eso es súper rápido. Bien. No sé. Vamos así de rápido, más lento, explicamos más. Es que no sé por qué es… Sí. Sí, señor. Y, bueno, este es nuestro proyecto fin de máster que, bueno, luego nosotros lo seguimos desarrollando, pero como estábamos en un momento de crisis, el proyecto se llama Vivir en Crisis. Y a nosotros nos planteaba, basándonos en todo lo que nosotros habíamos hablado del paisaje productivo, pues buscábamos… Teníamos un problema que nosotros… A nosotros nos gustaba resolver nuestros problemas con los proyectos porque en ese momento, pues, nosotros teníamos como entre 20 y 30 años, no me acuerdo muy bien, ¿no? En 35, no me acuerdo. Bueno, estábamos ahí en una edad que todo el mundo se compraba su casa y nosotros no queríamos comprar nuestra casa, queríamos seguir formándonos, no queríamos tener una hipoteca que nos cerrase a un sitio en concreto y nos hubiese gustado viajar por todo el mundo y trabajar en todo el mundo y hacer un montón de cosas. Y, al final, te ata mucho, pues, la responsabilidad, la vivienda. Entonces, con esto del paisaje productivo nosotros pensábamos que podían haber paisajes productivos en todo el mundo. Y esos paisajes… Bueno, este paisaje productivo se basa en Alcalá de Henares, que era donde nosotros estudiábamos, que es basado en la producción de trigo y en la repostería y en la producción de repostería. Es que tengo que contar todo esto. Bueno, al final, nosotros nos situábamos aquí, aquí, en esta la vida atrás, se ve que estos eran los antiguos molinos por lo mismo, por ver la tradición. Porque antes existió una gran industria en base al trigo, harinera, y el trigo pues tenía mucha fuerza, había muchos molinos de agua y, bueno, existía esa industria que desapareció y que es donde se usa. Entonces, bueno, era una forma de volver a recuperarla y volver a utilizar lo que antes se hacía de una forma contemporánea y, bueno, con el fin que teníamos. Y, entonces, nosotros planteábamos como estos sistemas, que eran como… Dentro de ese paisaje productivo había como unos sistemas que nos podían hacer que nosotros cerrábamos nuestra vivienda en un clic. Hacíamos así, hacíamos nuestra mudanza, la llevábamos a un camión y no íbamos a otro sistema. Entonces, este era el sistema que nosotros planteábamos, que funcionaba con una… Bueno, voy a enseñar primero. Es que igual es mejor porque… Sí, voy a enseñar primero. Todo lo que ha dicho ella partía de la movilidad y de tener algo que… Una casa móvil, pero en vez de una casa contenedor, que tenés la casa que te puedas llevar tipo armario. O sea, que cierres puertas y te llevas, que no tengas que hacer mudanzas de cosas. Entonces, un espacio, algo muy pequeño, que puedas meter en algún sitio, en algún sitio que estuviese preparado. Entonces, hay como dos escalas. Esta que es lo que sería la vivienda transportable y luego lo otro serían los sitios que nosotros hacemos para ponerla o bien, aquí abajo aparece, o bien es los cacharros que habéis visto o bien en las ciudades. En aquel entonces había como muchas estructuras para hacías que se había quedado el banco y demás por todo el mundo. Entonces, era como reutilizar esas estructuras que solamente estaban los forjados, donde con simplemente unos cerramientos pudiese alquilar el espacio y meter tu cápsula y configurarte la vivienda. Bueno, esta era la cápsula que se podía configurar como si fuese un mueble de Ikea. Según las necesidades que tuvieses con tu familia, pues te iban metiendo. Esa cápsula, lo único que necesitaba en el sistema era un punto, un punto de enganche que estaba aquí. Y entonces, este sistema en concreto tenía el horno que era el que le permitía a esa gente que si era arquitecto y de repente no encontraba nada que hacer, pudiera hacer pan en el horno y podía venderlo en un sistema productivo que se había generado una red dentro de ese pueblo. Y luego, encima, ese horno funcionaba como medio de climatización del edificio. Bueno, aquí se ve como al final se generaba una planta y este es como un detalle constructivo del punto, creo que hemos hablado del punto, como sería la cocina y el baño. Al final, serían los únicos dos elementos que sí podrían rotar sobre sí mismos y colocarlos en un punto fijo, pero el resto de elementos los podía sacar. A ver, en este plano se ve un poco cómo se formaría la vivienda. Sí, al final es como una corona donde cada quesito es el baño, la cocina, es un armario o la cama, entonces los puedes sacar y los configuras según cómo pongas los casitos, pues vas configurando los espacios. Pueden generar el salón, en este caso lo hacéis aquí. Lo único que quedaba fijo era el baño y la cocina porque tienen los puntos de desagüe, que pueden rotar en el eje, pero no se pueden mover de esta plataforma, de este cilindro, por así decirlo. Pero bueno, se podrían hacer esas configuraciones. Y luego, bueno, lo que decía ella también es que esto fue lo que nosotros propusimos, que era una piel de bambú, un cuanto de caña, parecido a una piel vegetal, que estuviese en verano, que estuviese como... Si fuese de hoja caduca, que en el verano te protegiese del sol, generase como una especie de microclima, en invierno fuese caduca, entrase la radiación solar y luego pues el horno este, que era un poco el centro de esta industria que creábamos, pues que sirviese a modo de climatizar tanto el espacio común de las viviendas como cada una de las viviendas. En verano funcionaría, en invierno funcionaría así, con calefactando, y en invierno sería una chimenea, perdón, en verano que expulsaría el calor. Entonces, bueno, como utilizar todo lo que tiene para favorecer un poco la vida o la eficiencia en el edificio. Tener un tamaño más o menos mediano, o sea, porque al final es más eficiente que sean 8 o 10 viviendas, que no 35 o que no 2, entonces, bueno, tamaño mediano. Y esto, pues, lo que nosotros propusimos, pero también estábamos como muy centrados en el hecho de poder viajar e implantar este sistema, que hubiese una red mundial donde pudiese implantar tu módulo, que tu módulo era perfectamente transportable en un camión. Bueno, idea un poco utópica, que a lo mejor hubiese estado guay, que en aquel momento nos apetecía, pues, nos hubiese apetecido tenerlo. Y, vale. Pues, nada, este es otro proyecto. Estos son un poco proyectos que van un poco más, o sea, no son tan reales como la obra construida ni como lo que viene un cliente, pero yo creo que te hacen pensar sobre los problemas que puedes tener tú o que puede tener la sociedad, que te hace dar respuestas y, bueno, al final es un poco, pues, tener la mente un poco abierta, que hay mil caminos, pero nos hace tener un poco esa, pues, esa energía de ir pensando cosas diferentes. Y esto siempre lo tenemos en el estudio. Este apartado siempre hay, o mediante el concurso, o nosotros cuando nos sale un proyecto, nosotros hay una parte que enviamos y pensamos de esta forma, aunque luego no sea real, pero que de ahí he aprovechado muchas cosas, porque de todo esto, pues, al final, bueno, ahora lo explicaremos en el vivero, sí que incorporamos muchas de, pues, de soluciones de eficiencia energética y además, que hemos pensado en otras veces, las aplicamos ahora. O sea, que enriquece, pues, la obra construida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa de esta forma? Al final no tienes espacio vividero exterior. Nuestros clientes querían mucho espacio vividero exterior, querían piscina y demás. Y entonces era como, me parece como muy raro lo que estás planteando en esta tipología de edificadoria. Entonces, en ese punto dijimos, vamos a pensarlo de otra forma. Y al fin propusimos no hacer el sótano, no hacer la rampa del garaje, porque al final la rampa del garaje te quita cinco metros, el largo, las escaleras que suben. Entonces, decidimos actuar a costa de calle y poner las habitaciones arriba. Generar un gran espacio, así que es como muy rápido. Generar como toda una planta diáfana en la que existiese un núcleo central con una geometría que te articulase las diferentes estancias. Generar el salón, el comedor, la cocina, que fuese el baño, la escalera y luego como unos muros de cristal que te permitiesen como la relación visual e incluso práctica de toda la vivienda. Al final generábamos delante como un gran espacio y detrás también, que eran como vivideros. Y el garaje pues lo planteamos a nivel de calle, que no hacía falta hacer eso también. Entonces, un poco replantear un poco la tipología normal, que como que no te puedes salir de ahí, cambiarla y generar otra cosa. Estamos trabajando con la extrusión de aluminio para cortarlo en lajas y generar una celosía, este sería un poco el aspecto de la vivienda, y generar aquí delante una celosía para que tenga un poco de intimidad. Mientras que con el programa este veremos cómo incide el sol y cortaremos las lajas con diferente profundidad para evitar que entre el sol y que no nos vean. Un poco con… Y bueno, estamos ahí, con esta empezamos la obra enseguida. Ya está. Esa es una. Otra que pasa un poco lo mismo, que es también en una ladera, en una urbanización. Y las viviendas pues son de este tipo, o sea, como que son súper grandes, tienen como tres metros alrededor, pero que al final esos tres metros son casi impracticables, porque son para poner enredos, porque ni te sacas una mesa ni… No sé, por lo menos lo que pasa allí. Son como muy… Como mucho te puedes poner aquí como el toldo y tienes como una terraza. Entonces, joder, tener una casa como de 500 metros y tener como una terraza, pues nosotros lo entendíamos que no era lógico. Aparte, había muy poco dinero, entonces planteamos hacer esta vivienda, que es como dejar un poco lo de la otra, es la planta alta del salón, que es lo útil, abajo las habitaciones, aprovechando que yo estaba en desnivel, entonces los muros de contención ya no servían para hacer habitaciones, abaratábamos costes. Y la parte de atrás era como un jardín, que estuviese a media gota entre la planta baja y la planta sinisótano. Y ese jardín pues ya tenía unas dimensiones grandes, no llegamos al máximo. Y bueno, creábamos esto, planta baja es como el salón, y en la parte de abajo salían como cuatro habitaciones, que son un montón, con también otro patio para meter luz y que exista ventilación cruzada, y detrás la piscina con jardín y demás. Entonces, bueno, tomamos referencias de la vegetación del entorno y bueno, porque todas estas cosas nos inspiran como al final materializar la vivienda. Esto es un poco la imagen exterior que queremos conseguir. Hemos puesto la primera porque fue como una primera idea para los clientes. Ahora lo estamos desmaterializando, la vivienda, para intentar… Bueno, estamos ahora así, hemos ido hacia atrás. Estas son como secciones abstractas que hacemos de la sensación, porque esto sería como la parte del salón y esta es como la zona del sótano. Entonces, como luchar contra el sótano que está como oscura, nos vamos a intentar que sea lo más claro posible, que tenga la mayor luz y el salón, bueno, si tiene que ser más oscuro no pasa nada. Entonces, bueno, ¿qué sensaciones queremos vivir en cada escenario? El patio, las habitaciones, el jardín, el salón y bueno, hacemos este tipo de sensaciones. Esto, bueno, son como muy conceptuales del aspecto que queremos que tenga la fachada por la noche, qué color, qué textura, un poco de valla. Estas son imágenes que van saliendo para pensar sobre el salón, sobre los materiales y demás, que al final las vamos un poco, partimos de cosas así y vamos un poco centrándolas y haciéndolas como un poco más realistas y van habiendo como diferentes pasos. Este sería como el sótano, al final se va materializando como un poco así. Siempre me ha gustado aquí, en este caso, jugar con los reflejos, con los colores, con la vegetación, el jardín. Es un poco la sensación que queremos transmitir en la vivienda. Un poco más del jardín y poco más. Ya está. ¿Cómo se pone? No sé cómo se pone pantera, pantera. ¿Sabéis? Ah, vale, vale. Sí, sí, vale. Bueno, esta es una escuela de música que hicimos, en el chino, esto lo voy a contar antes. Nos presentamos a un concurso que era para el ayuntamiento de Archena, que es de donde nosotros somos. Yo justo había terminado la carrera y yo no sé si terminamos. Pues nos presentamos ahí al concurso. Nos descalificaron porque el secretario estaba de vacaciones y entró otro. Y entonces estábamos en Madrid viviendo y lo mandamos a Madrid viviendo. Y entonces entendió que el resguardo, o sea que el proyecto llegó fuera de acá. Pero el resguardo de entrega estaba dentro. Como fue así, hubo una exposición previa del éxito del jurado, hubo una exposición de todos los paneles. Y claro, pues fue toda nuestra familia a ver los paneles y no estábamos. Y a ver los paneles, todos estábamos en Madrid. Y pues ahí hablando nos enteramos de lo que pasó. Y de nuevo, es que hemos descalificado, nos enteramos de lo que pasó. Y de nuevo, es que hemos descalificado, nos descalificado, teniendo el resguardo. Nos descalificamos, nos descalificamos, teniendo el resguardo. Pero ya se hizo público de esta forma y no pudimos ganar. Ya se hizo público de esta forma. No hubiésemos ganado tampoco, pero no pudimos ganar. La cuestión es que ahí ya pues nos conocieron. Ah, que habéis terminado, ese resguardo. Entonces, ahí ya salió esta opción, llamaron a varios arquitectos y entre ellas, llamaron a varios arquitectos. Para convertir un colegio que se había quedado en desuso, convertirlo en la escuela de música. Porque había muchísima afluencia de niños y necesitaban una escuela de música con las características de esto para... Bueno, hicimos una propuesta y... Hicimos una propuesta y... Bueno, está en Archena, junto al río. No sé si conocéis un poco. Archena. Dentro de Murcia, Archena, por aquí pasa el río y aquí estaría como ir a Atracuerra. ¿Qué pasaje sería este edificio de aquí atrás? Sí, sí, sí. Y no lo veis el ratón, tampoco. Ah, no lo veis el ratón. Yo tengo los huevos. Ah, vale. Bueno, pues ahí detrás de la sala aparece el edificio antiguo de... Era este el edificio, este sería como la calle principal y la de abajo es la parte de atrás. Los árboles, donde están los árboles, donde está el cauce del río. Estos serían los planos del antiguo edificio, que tuvimos que hacer una medición y sacar todos los planos, tanto de división como de estructura. Es un trabajo un poco... Es fácil el edificio, no era muy complejo, pero que había que ser como muy... Nosotros en aquel entonces teníamos que ir todo como muy perfecto y nos costó trabajar. Estos eran los asaltados, esta era la planta, esta era como la estructura, este es el núcleo de publicaciones que había, y esta era la planta alta del edificio. Todos los espacios eran las árboles y demás. Entonces, nosotros nos... Bueno, como hemos vivido aquí, y a muchas muy grandes personas que elegimos y tenemos mucha relación... Siempre nos alegraba que era como un rudo ante el río, o sea, y no había una vinculación desde la calle hacia el río. Entonces, queríamos como relacionarnos, o sea, que desde todos los puntos se viese el río. Entonces, bueno, otra forma de estructura del edificio, porque ya tenemos que cumplir una funcionalidad para que se vea como está la música, pues esto consideramos poner como una pastilla central que estructurase el edificio y nos bonificase el programa. ¿Vale? Entonces, bueno, al final... ¿La caja de luz? Este sería un poco el resultado. Este sería la presentación. Este sería la planta como quedó al final, pues aquí metimos como una gran caja de luz, una caja de música, que al final quedaba de luz y demás. Y relacionaba la calle con el... Y quitábamos todas las calles que había. Entonces, hacíamos una primera habilidad para el usuario, tanto que sea como un visual. Quedábamos a la derecha entrando todas las aulas y a la izquierda se quedaba un pequeño solo de actos, con los despachos y demás. Y en la planta de arriba, pues aparecían unas aulas y una sala de premios. Creo que era como una zona nerviosa, la más nerviosa. Estos serían un poco los altados que quedaron ajenas. En la caja de luz que estaba agradada. Sí, sí. Bueno, aquí... En este se va ahí. Vale. En este era... Bueno, me gusta también cómo lo tendrías constructivo porque... Era la peculiaridad de la ensonarización. En la escuela música. Esto fue, bueno, descubrir cómo ensonarizarla. Es que yo creo que ahora éramos... En la carrera teníamos... Un año, ¿no? De haber tenido la carrera. Teníamos que hacer esto. En vez de ir a visitar todas las escuelas de música de España casi. Muchas. Y buscar libros y demás. Y al final, cuando te das cuenta, teníamos que hacer como una caja dentro de otra caja, con todo el aislamiento. Las puertas tenías que cerrar como a presión. Las ventanas también. Y era increíble. Y usamos el ladrillo, que estaba guay. Porque casi nunca lo usamos. Y fue una construcción como... No sé. Estas como bien hechas. Y entrar a la silla y dices, bueno, aquí hay música más chula. Y luego tuvimos una controversia con el código técnico. Eso es otra. Nosotros estudiamos la carrera y no había el código técnico. Terminé... Yo terminé en marzo, creo que si se me aventuró en vigor, en abril o mayo o algo así. Y entonces todo... Porque tenías que estudiar todo el código técnico. Y entre ellas pues estaba el tema de ventilación. Que tienes que tener una rejilla. Después de hacer todo este esfuerzo de aislar, tienes que tener rejilla de ventilación por la ventana o por las puertas. Entonces claro, hay muy buenas... No lo hicimos. Y hicimos a la vez de la ventilación forzada. Porque esto no era ahora muy evidente. Pero en aquel entonces no era tan evidente. Y... No, no, no. Tocó unas cuantas discusiones y demás. Luego esto, por ejemplo... O sea, aquí hemos contado un poco. Que utilizamos con una náfile el que crea el edificio. Porque nosotros... No nos dábamos mucho miedo tocarlo. Porque no era un edificio como muy importante para nosotros desde la infancia. Y había muchos sentimientos ahí, puesto por los niños. En el colegio. Entonces queríamos que si algún día esto no funcionaba, que pudiesen desmontar lo que hicimos. O parte de eso y que... Y que tuvieran lo que había antes. O incluso cuando estén allí que puedan ver que el edificio pues sigue existiendo. Entonces es que hicimos, excepto el pulmón del centro. Que sí que lo colocamos en estructura y lo modificamos. Todo lo demás, el aspecto exterior. Mantuvimos la fachada. Limpiamos. Limpiamos todo el ladrillo. Lo preparamos. Y luego la cubrimos. Pero por dos motivos. Uno. Por protegernos de eso. Para hacer un poco más eficiente el edificio. Y otro tema. Por seguridad. Porque además los niños... Si la ventana está en la planta alta. No la pueden tener. Si siempre la van a trabajar. Entonces era... Limpiamos todos esos objetivos con esta doble pieza. Entonces es allí. No sé si se pueden ver un poco. Que si tú estás allí. Estás viendo el ladrillo. Que así sí que... Según... Pongan los ojos. Ves el edificio todo cerrado. O se sintuye que hay detrás. Y... Es que era un poco la sensación que queríamos crear. No, no, no. Me he puesto un poco la escalera. El espacio central. El espacio central. Era algo como muy... Estaba muy estructurado. O sea. Tienen que tener tantos metros cuadrados en la sala. Tienen que tener... O sea. Finalmente. Tienen que... Que funcionar muy bien. Entonces... Consideramos el espacio de distribución. Es como lo más dinámico posible. Entonces... Todo giraba en torno a la escalera. Porque era inevitable ponerla. Y a la recepción. Son dos piezas con una geometría. No rectangular. No rígida. Para un poco fomentar esto. Entonces... Aparece... Bueno. Esta es la escalera. Este es el proceso constructivo. Que claro. Cuando uno va al constructor. Le planteas hacer una escalera así. Pues... No es tan acostumbrado. Y son problemas. Entonces al final... Hay que marcarla. Y tenemos que hacerlo nosotros. Indicamos un poco cómo hacer. Pues... Prepara esto así. Y vamos nosotros. Y lo marcamos como... Nos montamos como... Un sistema de puntos. Los dos. Tanto en el ojo. Como en el este de la escalera. Con hilo. Y eso marcaba. El incorporado. En el que tienes que hacer. Es así. Es un trabajo súper complicado. Y... Al largo. Pero bueno. Al final la gente queda... Que lo hace. Y cuando lo termina. Pues se siente súper orgulloso. Bueno. Ese sería con otro constructivo. Luego... Este es el número de recepción. Que tiene como varias funciones. Tiene que como mantener. Estar tanto de pie. Para un mínimo válido. Zona baja. Y luego que se siente ese banco. Entonces tiene esta forma. Que mantiene diferentes alturas. Y... La caja de luz. Lo que pensamos proyectualmente. Todo el tiempo. Era que estuviese conmoradada. Por la música. Y entonces lo que hicimos. Fue una colaboración. Con Boa Mistura. No sé si. Bueno. Son unos traficeros. Que están en cosas superchuras. Y entonces. Y... Y planteamos que. Esa. Esa. Que es un. Un tipo... Un asesino. Un compusivo. Sí. Estaba degradada por. Por. En cinco grados. Y entonces lo que hacía. Era que. Estaba retribulminado. Y lo que hacía. Era que apareciese. Y se viese de manera diferente. tanto por la noche, porque estaba retornada por el día, con las diferentes sombras que hacía por los elementos de esos musicales que son los que llevan toda la guitarra los pilines, como toda esa... ¿El elemento musical? Sí. El tiempo ya ha necesitado... Este es el material que ahora estoy pidiendo porque este material era... lo que nos dijeron, porque estuvimos hablando de varias marcas, Rockstone, Texton y el Gestone y no habían construido ninguna fachada en España con este material. Nadie no lo ha garantizado, un montón de responsabilidades, tanto la forma de colocarlo, como el propósito que va a tener al exterior, como todo. Pero bueno, decidimos hacerlo asumiendo esas responsabilidades y al final es lo que mejor está de los pueblos musicales porque está intacto. Y aquí utilizamos el control numérico otro tema que también era como... No era tan habitual o por lo menos nosotros no lo conocíamos tanto. Entonces, el fresar de esta forma, a diferentes profundidades y eso genere y al rediluminarlo pues genera más o menos luz y por lo menos la sombra genera más o menos la sombra. Aquí se ve. El espacio interior siempre lo llamábamos como la caja de luz o la caja de música pero era... Buscábamos siempre que vibrase, ¿no? Que todo el brillo de lo que era el sol, la luz y la parte de fuera como que nos hiciese al entrar como esa vibración de... Eso es algo emocional. Luego de esas capas que aparecen con la alta de la enfermedad pero ves como una doble línea en la barandilla que es una... La altura porque las barandillas son estructurales son más parte de... Es como un vaso que es estructural entonces pues tener una altura más o menos que se da un metro por ahí. Luego le voy a poner según el estudio técnico la altura del pasamanos que te tiene que ir por constante por todas las escaleras. Entonces como los escaleras tienes de esa forma se va adaptando paralelamente a los escaleras y son dos líneas que no son paralelas son diferentes que generaba esa... Esa parte de arriba que... Bueno, el proceso fue chula que no estaba... No estaba muy limitada y al final pues no condicionó y se ha decidido de esa... Esto es un aula Esto es un... Esto es un... Y un poco era... Este es un poco el efecto que queríamos conseguir con el reflejo con el... La parte de... Entonces... Los reflejos el lío al fondo el que sea todo tan blanco y brillante cuando hay gente y cuando hay niños porque ellos aportan el color aportan la vida y entonces eso se refleja por todos los planos Hay una especie de sensación Ahora ya no tanto porque al final lo han colonizado con carteles y demás cuando también el cócico Ese se pierde un poco bien ese efecto pero al principio cuando era esto se perdían un poco los límites de las paredes con el suelo se perdía y el techo se quedó un espacio a mí me parece un poco mágico lo que se produce ahí Un poco la... Lo que hablabas antes Bueno, esas son... Tengo una peculiaridad que el mural que ves ahí es de párraga y estaba en un pasillo y estaba muy deteriorado para el punto de inundación hacia 50 años y como que se veía la mitad Entonces lo restauraron Eso son los... La pared no se tocó pero ampliamos el espacio y lo metimos dentro del auditorio Entonces se ha restaurado y bueno es como una obra de arte ahí metida está guay restaurada Esto fue un día de... No sé si fuera de la evolución un concierto que se hizo o sea que la vida que tenía Ya está Y por ello ya por esto nos dieron un premio el premio de rehabilitación en los premios regionales de arquitectura en el... los 16 premios Este... No... Es un centro de pilates que... Bueno, esto es un cliente particular que nos llama y en la foto de arriba se ve cómo era la fachada y bueno necesitaba tener un programa de... Bueno, recepción hasta la poligonencia un despacho con un programa y luego con pilates aéreo y zona para dar masajes y luego tenía como una especie de programa emocional que ella quería que fuese fresco que fuese tranquilidad salud, bienestar y todo esto a nosotros nos recordaba aparte de todo por el yoga y... al cuerpo arcoiris que es como el estado último de los yoguis ¿no? como que consiguen la máxima relajación bueno y esto nos llevó al oterio y a la iridiscencia y entonces a partir de ahí como que empezamos a trabajar con la iridiscencia Este es como se organizó el centro o sea las dos burbujas que eran como las dos grandes burbujas que eran las dos salas grandes y luego había como una zona de masajes y ya un espacio que era el espacio donde para cambiarte y poner cambiarte los zapatos dejar la mochila y bueno se entraba por aquí y esto es como bueno algo que a nosotros nos gusta mucho que es con un material que ya existe con algo que ya existe que es la mini onda transparente o no esta es normal con algo que ya existe pues convertirlo en algo que a nosotros nos parece muy interesante entonces con este material ¿con este material? ¿existimos un plástico? porque siempre tenemos como presupuestos que son irrisorios para hacer las cosas y queremos llevarlas a un poco al extremo entonces ¿cómo conseguir un tarique que no sea de bladur y que provoque pues lo que queremos? entonces pues hacemos prototipos hacemos maquetas buscamos y algo que era como muy barato pues era una no sé la chapa ondulada esta de policarbonato o no sé metaciclato transparente que es como muy barato y luego pues la irrisencia pues fue de Aliexpress compramos el material que es una como una especie de celofán irriscente entonces pues como lo sujetas como lo pones y demás y empezamos a trabajar sobre esto y estos fueron los prototipos que hicimos en el estudio cómo refleja el color según la base como sea pues cómo va reflejando y la sensación que da y bueno al final no sé veíamos bueno vimos que conseguíamos lo que queríamos al principio que era generar como transparencia más que transparencia traslucidez que aparezcan en esos colores ese ese espacio como diáfano que exista como una relación visual pero sin ver porque al final tienes que tener un poquitín de intimidad y bueno al final esto iba consiguiendo todo lo que queríamos nosotros aquí estamos en el estudio pues generando los prototipos a escala 1 a 1 para ver cómo funcionaban de hecho montamos porque había una de las opciones que no sabíamos si el propio material por la altura que tenía iba a tener la rigidez suficiente entonces pusimos como unos tensores una vez colocados para forzarlo y tensarlo a ver si quedaba más duro pero bueno al final no dimos cuenta que no era innecesario que el propio material con el sujeto abajo y arriba tenía la suficiente rigidez y se mantenía perfectamente y entonces no hizo falta esto entonces bueno esto bueno aquí había una complejidad que por la forma de la planta que era como orgánica y la forma de las curvas de la onda como geométricamente la onda se deforma al hacer una curva no es lo mismo el arco que forma aquí la curva que el que forma aquí detrás ni es lo mismo este arco que este otro son todos diferentes líneas rectas sí pero cuando se van curvando no entonces esto bueno a través de con un plugin de 3D Max descubrimos que podíamos dibujarlo y podíamos parametrizarlo y podíamos llevarlo al corte láser y poder hacerlo porque la anterior las pruebas nosotros las hicimos aquí en el estudio con una sierra de caray entonces pues tampoco no iba a quedar perfecto entonces pudimos digitalizarlo y llevarlo al CNC y conseguir esta pieza entonces al final quedaban así quedaban de los paneles también hacemos como la composición para el aprovechamiento de los paneles bueno quedaban así salen las piezas y luego salen los restos quedan estas cosas que luego las utilizaremos para otras cosas que todavía no las hemos usado pero bueno que son cosas como muy interesantes estos serían los paneles cortados con cada una de las piezas y bueno luego diseñamos también los aparatos que necesita para guardar las pelotas de pilates los churros las pesas y demás son bueno pero un cilindro que giraba y se abría según necesitaba el lavabo por ejemplo al final tenemos que diseñarlo todo porque un lavabo no podíamos apoyarlo en la pared porque eran de policarbonato no las instalaciones no podían pasar por ahí porque son transparentes entonces al final es como generarte tu propio lavabo donde van las instalaciones y sacarle partido a eso estas las taquillas donde guardar los zapatos y las chaquetas y bueno ya el proceso constructivo del centro estas serían las puertas de las de las salas y aquí ya empezamos a colocarlas esto es un poco la construcción aquí todas las piezas estas al final esto es un poco no sé caer en las cosas la hicimos dibujamos todo perfecto y todo al milímetro y estaba todo en el ordenador y no tocaba perfecto las piezas estas también todo perfecto dibujado para mandar al control número límico y que cuadrase pero al final no sé la vida le dice que no cuadra o sea que siempre tiene algún centímetro alguna cosilla porque no lo hace perfecto entonces como ya lo sabíamos pues siempre estaban sobraban un poquitín entonces había piezas que eran inamovibles como por ejemplo los nudos no los movíamos porque si no nos desconfiguraba todo íbamos poniendo como piezas fijas y luego dejábamos los restos que actuasen como debiesen que actuar entonces había trozos que sobraban siempre sobraban porque lo hacíamos un poquitín más largo entonces lo adaptábamos a la realidad porque y aquí lo hicimos con muchísimo hincapié y era una era como rectangular que era tomar medidas fáciles con más cuadra y demás pero tampoco entonces bueno tuvimos ahí esa habilidad aquí va a generar esto donde la zona de almacén o del baño no utilizamos el transparente utilizamos el local y bueno este al final el resultado es este las fotos tampoco muestran realmente el color la iridescencia la traslucidez que tiene es muy complicado mostrarlo en imágenes pero bueno más o menos se se incluye y esta es un poco la fachada y ya la fachada la fachada esto es un vídeo que hicimos para presentar el edificio a los premios regionales con el edificio este nos han dado el premio regional la 20 edición de los premios de la región de Murcia y tenemos que presentarlo y nos pedían un vídeo ¿no? era así y bueno lo hicimos ahí en el estudio como pudimos y quedó más o menos bien ¿cuenta? ¿no? ¿se me queda? bueno pues este edificio un poco al final bueno ha sido un grandecillo y al final uno de los que más repercusión ha tenido en el estudio los premios que hemos tenido las publicaciones y demás y bueno a nosotros nos gusta mucho nos costó muchísimo esfuerzo tiene como muchas cosas que igual no las podemos contar aquí o se nos olvidan de reflexiones que hicimos en él pero a nosotros nos gusta mucho se encuentra también en Archena tiene como muchas cosas que igual cerca del río no está tan en el límite pero está como muy cerca está en un plan parcial está en un plan parcial que está sin consolidar y que es el límite entre lo urbano y lo rural cerca del río entonces tenemos que tener eso en cuenta y aparte querían dar parte de edificio para dinamizar un poco esa zona que fuese como un hito que quise resurgir esta zona esto tiene un poco de la herencia de la crisis y querían un poco poner en marcha esto se le ocurrió y aparte querían solventar una carencia que tenía el pueblo para las empresas y resolver el tema de la herencia de la crisis y fue así la forma de encargarnos tener otra vez de subvenciones y tenemos como muchos requisitos para construir el edificio tenía que construirse como en cuatro meses y medio porque se acababa la subvención tenemos un presupuesto súper reducido no sé si era en 300 kilómetros de 50.000 euros y teníamos que hacerlo en dos o tres meses de subvención era como todo lo peor del mundo tenía que construirse como en cuatro meses y medio vale pues dijimos ahora lo vamos a hacer por eso todo el sistema constructivo es todo conjunta seca no aparece y tenemos que aparecer en azulejos no aparece suelo es todo materiales que se puedan hacer en conjunta seca porque nosotros entendíamos que podíamos como nosotros en el estudio también trabajamos todo lo parametrizamos y trabajamos en 3D a nivel de detalle constructivo a nivel de mobiliario hasta de bisagras es un 3D que incluye entonces al tenerlo todo definido en tres dimensiones nosotros podíamos decir al de estructurista que la estructura metálica que lo produjese en taller al de pavimento lo mismo al mobiliario lo mismo después de estar todo el mundo trabajando y luego llegaría en sangre era un poco la idea al final no resultó así porque también nuestra ingeniería cuando cuentas con un millón de euros pues si a lo mejor puedes hacerlo y la gente es súper dispuesta no era el caso entonces contamos con un medio mucho más rudimentario y las cosas se abran al final de obra trabajada fueron como 8 meses y medio y la gente es súper dispuesta duró como 2 años el proceso pero de las cosas se abran fueron 8 meses al final está bien de obra trabajada y nosotros como vivero de empresas sí que habíamos estado antes en otros viveros por otros amigos y habíamos visto como concepto nos encantaba todo esto sin saber qué íbamos a hacer en los viveros nos encantaba el concepto de muchas empresas jóvenes trabajando en un espacio que haya como salas de reuniones salas de conferencias y que yo estaba hablando con uno con otro y demás pero las veces que habíamos ido íbamos a ver a nuestra amiga y entrábamos a su despacho y nos trabamos en su despacho y nos llevamos y decimos hasta ellos se quejaban un poco con Cisca aburrido pero al final se metían en su oficina y ya está esto fue una reflexión que hicimos antes de pensar en esto cuando llegamos al edificio cuando nos lo encargaron dijimos este problema tenemos que plantearse en su oficina tiene que ser un edificio que esté vivo que la gente que esté dentro todo el mundo esté interrelacionado que todo el mundo aprenda de todo el mundo y que sea mucho más grande no queremos tener como espacio cerrado por eso te alquila una oficina que es un edificio que esté vivo es otro que la gente que esté dentro todo el mundo esté interrelacionado pero bueno queríamos que todo el mundo mostrar esa vida mostrar ese dinamismo y demás esto lo que contaba antes un poco de donde se encuentra este es el pueblo este es el plan parcial y estamos ubicados aquí y dentro del plan parcial queríamos mostrar esa vida mostrar ese dinamismo y demás esto lo que contaba un poco de donde se encuentra al final hay como dos puntos la calle que pasa por delante divide la huerta y aparte está protegida dentro del plan parcial la zona del plan parcial que es el límite del pueblo la manchita verde está ahí el edificio y es como al final hay como dos puntos la calle que pasa por delante divide la huerta y aparte está protegida cuando planteamos el edificio planteamos hacer como una pieza que fuese escultórica que se plantase como en el solar y que fuese recorrido por todos sus puntos por eso generamos como ese recorrido que era ese recorrido peatonal que forma parte del jardín que no se hizo porque al final no había dinero pero todo ese jardín que formaba esa grada donde se podía comer se podía andar en charlas que se podía toda esa gente tenía programas dentro que era hacer también los programas fuera que formaba parte como de este recorrido así el edificio al final era recorrido de postulado donde se podía comer se obligábamos a recorrer todo el edificio de hecho la calle la calle que da acceso al plan parcial es como por ahí pero justo eso es el oeste donde se agachamos el edificio y entonces la entrada principal la pusimos debajo del polaizo que está como obligarte a no dejar ninguna cara trasera de que se agachamos el edificio lo que hacemos es agacharnos al oeste hacemos un voladizo al sur y ahí es donde colocamos el gran ventana que genera sombra el sol alto que genera sombra debajo que se desabrir ventana al oeste te agachas para protegerte del sol y al norte abrimos la próxima ventana que genera sombra y este es un poco el programa que ha contado Alberto que es toda una planta escalonada ahí está la entrada y lo que sí que decidimos era que como ha dicho Alberto cuando íbamos a los viveros veíamos que el co-working que es como la zona donde está todo el mundo trabajando la gente que no tiene despacho la mayoría de los viveros estaba como muy escondido era como la parte de atrás entonces nosotros pensábamos que esa zona era como la zona importante de verdad que era donde la gente iba que es lo que necesita que es ir a un sitio donde todo lo que haya a tu alrededor se enriquezca no que te escondas entonces nosotros lo planteamos en la zona en la zona central la zona central estaba como el co-working y según tú ibas haciendo ir a un sitio porque irías a ir quedándote podías estar o acceder a un despacho que también eran en la zona eran compartidos y la escalinata que te iba a subir lo que hacía era plantear esa grada por tu necesidad que te hacía también que tú pudieses estar trabajando pero si venía a una charla de cómo hacer una web no tuvieses que ir te podías escucharla si te parecía interesante te ibas si te sentabas era podías escuchar y toda esa construcción de piezas geométricas nos daban también en el office pero se daba en esa parte de abajo para poder tomar café nos apetecía que tú estuviese que tú te pudieses enriquecer de todo lo que pasara si estabas allí estas son como las imágenes con las que mostramos que tú te pudieses enriquecer de todo lo que pasara si estabas allí el edificio está preclimatizado con un sistema de cosas canadiense con las que mostramos que lo que hace es que tiene una chimenea en el exterior que coge el aire y por un intercambiador con los tubos que están encerrados pero luego los veréis y que lo que hace es que es un intercambiador aire-tierra lo que hace es combinar como preclimatiza el aire lo que hace es que lo mete en verano caliente lo preclimatiza y lo introduce en el verano y el inverno lo hace al contrario y aparte de que sea verano-invierno también es como noche y día porque el edificio se podía refrigerar por la noche en el sol introduciendo el aire de los pozos ¿Algunos detalles contextivos de lo que ha dicho Alberto del trabajo de la junta seca y de todo el nato? Jugamos también con una doble piel generamos una cámara de aire en la fachada de unos 40 centímetros que esa tenía su propia vida o sea se ventilaba y hacía que el calor o el frío pues jugamos también que ese aire fuese como un parabel para que no llegase en la fachada y a través de unos extractores pues había una circulación de aire en el interior de la fachada se ventilaba con fotos de la construcción edificios esto es lo que decía Alberto que todo está todo hecho en tres dimensiones pero a un detalle máximo todo, todo absolutamente todo porque cuando es tan bueno no es que sea tan complejo para nosotros es complejo geométricamente entregar un plano de un edificio así para que alguien lo pueda entender lo pueda construir entonces esto nos agiliza mucho el trabajo porque nos deja dar cortes muy rápido es mucho más rápido hacer el trabajo en el 3D y luego dar cortes y mostrar los planos que estar dibujando entonces para nosotros sobre todo para este no, entonces no se puede dar cortes muy rápido es mucho más rápido hacer el trabajo estas que venían trabajadas ya desde taller se hizo una parte que era prefabricó muchas cosas en taller que era lo que teníamos pero menos de lo que teníamos esta noche no dormimos porque la bruma se quedó la grúa se quedó así estas son las que venían trabajadas ya desde taller se hizo una parte y daba miedo daba mucho miedo que hiciese aire y se la llevase esto lo montaron en menos de una semana la bruma se quedó así y no se quedó y daba miedo nos gusta mucho como el esqueleto del edificio porque lo teníamos tan dibujado en 3D como es verdad que menos mal que la piel era de policarbonato porque a nosotros no daba mucha pena empezar a tapar es como una imagen bueno a nosotros nos gusta mucho como el esqueleto del edificio porque lo teníamos tan dibujado en 3D como es verdad que menos mal la piel era de policarbonato porque a nosotros no te va mucha pena, que va, bueno, va sensorizado el edificio. Estos son los pozos canadienses. No sé si lo habéis visto. Estos son los pozos canadienses. Así que no le has dejado, a ver, los tubos. Que va, bueno, va sensorizado. Están como enterrados como dos metros, ¿no?, o algo así debajo del edificio. Estos son los pozos canadienses. Y este es el sistema de climatización del edificio, porque, como hemos dicho, se preclimatiza, pero no se puede climatizar totalmente con los pozos. Y luego este sistema, todo el conjunto del edificio funciona con, está sensorizado de manera que se controla la temperatura del exterior, la temperatura del aire que entra al edificio por los pozos y la temperatura que hay en uno de los puntos, abajo y en el punto más desfavorable, arriba. Dependiendo de la diferencia, va con un minibus server, que lo que hace es que, cuando hay una diferencia de temperatura entre el aire de abajo y arriba, abre el sistema de los pozos y desentibusina el aire de los pozos. Dependiendo de... Y activa el sistema de ventilación si la temperatura es mayor arriba que abajo. Entonces, lo que hace es que, cuando hay una diferencia de temperatura entre el aire de abajo y arriba, abre el sistema de los pozos y desentibusina el aire. Dependiendo de la temperatura, como 4 o 5 grados de diferencia de temperatura, entonces, eso lo controlamos sensorizando. Esa es como prueba de iluminación. Porque el sector del edificio se ilumina con LED, pero está debajo de otra capa de policarbonato, generando una porción. ¿Para qué? Porque otra de las cosas que nos gustaba es que el edificio, pues, siempre fuese como vivo, en el sentido de que una empresa es como algo muy ágil, muy vivo, y nosotros queríamos que desde fuera se pudiese intuir ese movimiento de la creatividad o la... no sé, de lo que estás viviendo dentro, de lo que te estás... Estas son las fotos finales, ¿verdad? Esa es la entrada. Esta es la entrada. Y arriba, la última plataforma es la sala de reuniones. Esta de aquí sería el coworking, a la derecha el office, la grada es como una especie de auditorio, entre comillas, y luego cada una de las plataformas los despachos. Y arriba, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha.